... ...logrando hoy finalmente inaugurarla, lo cual para toda la comunidad educativa, para los chicos que allí van a estar concurriendo ya desde este año, para los docentes, también para la escuela primaria, que va a tener otras comodidades, es un proyecto importantísimo. Y esta semana también hemos licitado dos nuevos jardines, Villocampo y Las Toscas, también ha sido la licitación de la escuela de Alejandra, y bueno, permanentemente trabajando esto de que es mejorar y ampliar la educación en Santa Fe. Fortaleciendo un área, decíamos, con la gente de AMSAFE obligado, de la educación que es prioritaria, ¿no? Como es la primera infancia y avanzando lo que es la escolarización desde los tres años, la escolarización pública. Sí, la escolarización pública, que bueno, si se aprueba la ley, va a ser obligatoria desde los cuatro, y que afortunadamente en la provincia de Santa Fe ya tenemos más del 80% de los chicos de cuatro años escolarizados, o sea que con estas ampliaciones, estas mejoras, estos nuevos jardines a los que hacíamos referencia, vamos a estar muy cerca del 100% y esperamos lograrlo en corto tiempo. Y esto del FOSEM, casi dos millones de pesos, para también refacciones de otras tres escuelas, además de esta que estamos visitando. Así es, en el día de hoy inauguramos cuatro obras, Estres Jardín y tres escuelas más. En total son 72 escuelas del centro norte de la provincia de Santa Fe. En total también la inversión es de casi 9 millones de dólares, el 34% del gobierno provincial y el resto de un fondo del Mercosur. O sea que estamos ya finalizando prácticamente las distintas etapas del FOSEM, lo cual nos llena de alegría y de orgullo, porque son 72 escuelas que realmente necesitaban estas mejoras. Claudia, se está hablando también respecto a lo que es violencia de género y esta licencia que van a tener los docentes. Ojalá nunca la tenga que usar, ¿no es cierto? Pero bueno, también está la realidad y están mirando en esto, en que se haga ley y que los docentes puedan hacer uso de la misma. Bueno, ya está reglamentada. Nosotros ya habíamos hecho una propuesta el año pasado de cómo tomar estas situaciones que son lamentables, que son muy dolorosas y que ustedes saben que la inmensa mayoría de los docentes son mujeres. Así que muy particularmente era una preocupación del Ministerio y por supuesto de los gremios docentes. Lo que hemos logrado ahora acordar en paritaria es la reglamentación, cómo es el procedimiento para poder tomar esta licencia, a quienes acudir y por supuesto esto involucra también la intervención de varios ministerios, que son los que trabajan fundamentalmente cómo prevenir, cómo actuar, para que por supuesto no se vuelvan a dar estas situaciones lamentables.